Música Y dale mine que sabe Todavía no la he visto desde que estoy aquí Me ha dicho que no nos molestamos Que estaría ocupado Quiero jugar un juego, y no, no es fútbol. Largos años te unen al equipo que te dio todo tu prestigio. Un equipo que te ha mantenido como uno de los entrenadores mejor pagados. En momentos de debilidad no perdonaste descuartizar con palabras. Te marchaste y no dudaste en romper tu palabra cuando todo iba mejor. Hoy aprenderás, Elvador, de dar la vida por la palabra. Tu lengua está anillada a una cadena, que a su vez está anillada a una prensa rodatoria. Con cada segundo te acercas más a tu muerte. No trates de tirar de la cadena. Lo único que provocarás es agilizar el proceso. La única solución es cortar la lengua. Para ello dispones de un chupachux. Tienes 60 segundos. Que empiece el juego. ¡Chupucha Padre! ¡Ay! ¡Ay! ¡Chupucha Padre! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ay! 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 ¡Gracias!